Trabajadores de la Fiscalía General del Estado que fueron despedidos por la fiscal Sandra Luz Valdovino Salmerón marcharon en la capital para exigir su reinstalación y la destitución de su titular. Minutos después de las 11 de la mañana de este lunes, los extrabajadores se concentraron en el monumento a las banderas y, respaldados por el Frente Estatal de Sindicatos de Guerrero, marcharon hacia el Congreso local para hacer entrega de un documento a las y los diputados para solicitar su intervención. Hasta viernes, 8 de la noche.